Volvemos con Eugenio Semino, antes se cortaba la comunicación, a ver si ahora nos escucha Eugenio, está por ahí. ¿Qué tal, Fernando? Un placer volver a saludarlo. Bien, gracias. Eugenio, estábamos hablando de esta campaña para tratar de frenar los múltiples beneficios jubilatorios para la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En su momento dado, en su momento digo, la justicia le dijo a Cristina, señora, tiene que optar, no puede cobrar la pensión del viudo, su jubilación, su pensión por vicepresidenta, no, tiene que optar. Ahora la justicia le dijo, no, pero escúchame, cobre todo, pase por ventanilla y llévese toda la plata. Además, llévese el retroactivo, que es de un montón de plata. Ahora hay una campaña para tratar de frenar esto y yo te preguntaba si lo ves viable, si es factible. Mira, hay un tema que señalábamos, se está hablando de un fallo de primera instancia que ha habilitado a la vicepresidente para cobrar inclusive lo retroactivo de ambas pensiones. Sí. ANSES habitualmente a los fallos de primera instancia los apela, por lo cual todavía no sabemos cuál es la decisión del instituto en este sentido, sea excepcionalísimo que no lo haga, pero bueno, nada sorprende porque estamos frente a una ley, estamos hablando de la ley 24.018 del año 93, una de las pocas leyes de privilegio que han mantenido los políticos. Mirá que hubo cambios, hubo privatización del sistema, hubo la vuelta al reparto. Sin embargo, esta ley no se ha tocado y vemos que no solo la vicepresidenta, también el vicepresidente condenado judicialmente está percibiendo por esta ley la pensión para los cargos que lo ha inhabilitado la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una verdadera contradicción y te doy un dato más. Seguramente vamos a ver cuál es el comportamiento de la segunda instancia judicial. Esto ofusca muchísimo porque salió en el mismo momento, como vos lo señalabas, que el Congreso de la Nación ratificaba una fórmula de movilidad y consolidaba los decretos que generaron una quita manifiesta de las jubilaciones, pensiones, durante el año 2020 y que ha ratificado esta pérdida de poder adquisitivo de haberes de los jubilados y pensionados, que les doy un solo dato para comparar. Un jubilado de la mínima en todo el año 2020 corrió 207.000 pesos en todo el año con los bonos incluidos, con los aguinaldos incluidos, mientras que estamos hablando de pensiones que están alrededor de los 500.000 pesos por mes. Esto es realmente una falta de respeto. O sea, son pensiones que duplican lo que un jubilado de la mínima gana en todo el año. Efectivamente, los jubilados, inclusive en el 2020, los de la mínima, cobraron en diciembre del 2019 19.000 pesos, porque era la mínima 14.000 pesos más un bono de 5.000 pesos. En diciembre del 2020 cobraron de nuevo 19.000 pesos. COVID de por medio, miles de infectados con comorbilidades que no son atendidas ni por las prepagas ni las obras sociales y mucho menos por el PAMI. Y ante esta situación tenemos este despropósito que esperemos que no lo ratifique la justicia, que en cualquier caso es una muestra del poder de un sistema político frente a los más débiles de la sociedad. Estamos ante una crisis humanitaria del sector del adulto mayor. Claro. Se minó. Hoy, sí. Se minó. Buenas tardes, Diego Laje. Le pregunto, ¿cuándo vence el plazo para apelar este fallo? O sea, ¿cuándo realmente vamos a saber si el ANSES le da vía libre a esta jubilación de hiperprivilegio o la trata de frenar? Bueno, en estos días, en esta semana, vamos a revelar la incógnita, a ver si ANSES continúa con la política de apelar como lo hace con el resto de los jubilados o se omite esa condición y se tienen que pagar los beneficios. Una sola observación para tener en cuenta, la naturaleza jurídica de las pensiones que emanan de la ley 24.018, que era la que mencionaba y por la cual cobran los ex funcionarios tales sumas, es exactamente la misma de las pensiones no contributivas de las personas con capacidades diferentes o discapacitados. ¿Cuánto cobra una persona con discapacidad en Argentina? Con la misma naturaleza jurídica del beneficio, 15.000 pesos. Si esa persona con discapacidad tiene un papá o una mamá que lo tenía a su cargo y fallece su papá y su mamá jubilados y quiere convertir la jubilación de los 19.000 pesos de su papá o su mamá para convertirla en pensión y tener la garantía de la misma, tiene que renunciar a los 15.000 pesos de su pensión no contributiva. Mientras que vemos que los funcionarios, ex funcionarios, acumulan beneficios de cientos de miles de pesos. Bien. Esto es la muestra del despiadado poder de Argentina que también se manifiesta en el show de la vacuna. Cuando políticos sanos, funcionarios jóvenes, en pos de supuestamente dar el ejemplo, se vacunan, están privando de lo que hoy debiera recibir una persona frágil de más de 70 años con comorbilidades. Así que me parece que estamos un segundo solo. Lo único que tenemos garantizado, desgraciadamente, es que va a haber una segunda ola dentro de 45, 60 días. No tenemos vacunas, es decir, es un llamado desesperado a que aparezcan las vacunas, la rusa, la china, la francesa, la que se les dé la gana, y que se vacune sin show. No necesitamos show, lo que necesitamos son vacunas, son cuidados sociales, son distanciamiento social, buen uso del barbijo, porque no vamos a tener protección para esa segunda ola, que es lo único que desgraciadamente está asegurado. Amalia, tenés una pregunta para Semino. Una cortita, Semino. Esta ley que van a tratar ahora, yo me remito a lo jurídico de hace mucho tiempo atrás. En realidad, una persona que aporta 30 años tiene una jubilación X según el sistema. ¿Por qué los presidenciables que duran tan solo 4 u 8 años en el cargo tienen que recibir aportes como si lo hubieran hecho 30 años? Porque sigue vigente la ley del 93, la 24-018. Lo entiendo, lo entiendo, pero ¿por qué no se lo ha tratado? ¿Por qué nadie lo lleva al Congreso a este tema? Mirá, cuando se habló en el Congreso de leyes de privilegio, se habló de regímenes especiales. Se habló el año pasado de los jueces, se habló de los diplomáticos. Se omitieron los políticos a hablar de sus propios privilegios y ahí pervivió esta ley que es netamente de privilegio, no es un sistema especial porque no aportan tal cual vos lo señalabas, como sí ocurre con otros regímenes especiales que sí fueron delogados. Eugenio, gracias. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Gracias, Eugenio. Un fuerte abrazo, gracias. Hasta luego. A ver, con la información internacional en vivo.